Pues si. Pues si, fíjese que él, mire, nos levantamos los dos para el baño y entonces me dice, yo voy a tomar el agua. Uy tía, los dos al baño. No, él con un labio por otro lado, porque a mí me da miedo. Haciéndole compañía. Ajá. O sea que ustedes no gustan nicas. No. No, este, yo siempre le hablo de mí, vamos al baño, yo necesito ir al baño, le dice. Él levanta conmigo, él a un su lado y yo a otro lado, o sea, dos baños. Ajá. O sea que él es el del con aire, pero no entra en la noche, va. Y usted al baño, yo. Y él, mire, bien galán, toma agua él y se toma la gran basada de agua y le digo, yo guarde yo que yo no puedo, le digo. A mí me da un gran dolor aquí, mire. Ajá, ve por qué. Y me dice él, acostúmbrese, háganlo todos los días, mire. Y si esa vez me dice, toma unos tres, cuatro traguitos, mire. La otra vez va a hacer más. Ajá. Así va y dice, ya ves que después la basada va a tomar, me dice. Lo voy a intentarle, pero nunca, hasta ahorita nunca, pero ya lo voy a hacer entonces. Sí. La verdad es bueno, verdad, amores. Sí, es bueno. Sí, es bueno. Yo siento que querer es poder. Todo es que uno acostumbra el cuerpo. Ajá. Es como que, fíjate. Con un poquito de ejercicio, que uno se lo propusiera hacer ejercicio y ejercicio, perdón. Y a comer balanceadamente. Yo sé que cuesta. Cuesta. Pero, pero querer es poder. Imagínense que la mucha gordura en nuestro cuerpo, yo siento que ya para la edad que nosotros tenemos, nos afecta bastante. Afecta bastante. Y fíjese que, como dice, querer es poder. Digamos que si nosotros quisiéramos, así como las personas allá en la ciudad se han fijado de que a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana, ya se miran gente, personas corriendo a la orilla de la calle. Y uno aquí, a las seis de la mañana, todavía está en el último sueño, ronque ahí. El amor es que se le, a las ocho de la mañana le hablan, ahora están desvelando. No, yo ya me acostumbré a levantarme a las seis de la mañana. ¿A qué hora? Todos los días. Todos los días levanto a las seis de la mañana. Y prácticamente me levanto a esa hora porque a esa hora pasa el pan. Y si no me levanto a esa hora, me quedo sin pan. Dato curioso, se levanta. Se levanta el pan en el desayuno. Por el pan. Ajá, por necesidad. No, pero los domingos no pasa el pan. Pero la alarma siempre me suena a las seis de la mañana. Pero piensa que donde yo trabajaba, yo me levantaba a las cinco de la mañana porque a las cinco y media, cuarto a las seis no íbamos a trabajar. Cuando yo viajaba con Margo, pero cuando yo viajaba en UF, me tocaba levantarme a las cuatro de la mañana. Pero piensa que como le digo, el cuerpo se acostumbra. Ajá. Porque en mi día de descanso, que eran los domingos prácticamente, yo a las cinco de la mañana, yo estaba con las repasteladas. Cuando pudiese haber dormido hasta las siete, ocho de la mañana, no podía. El cuerpo se acostumbra. El cuerpo se acostumbra. Porque yo también cuando trabajaba en el comedor, como a las cinco teníamos que estar ya en el comedor, yo a las cuatro, lo más tarde a las cuatro y veinte, yo tenía que estar ya en pie. Porque de una, solo me levantaba, me metía al baño, a la regadera, me bañaba y a las cinco yo tenía que estar ya en la calle esperando el bus que lo llevaba para el trabajo. Ajá. Entonces yo todito los días, todito los días, cuatro, cuatro y diez, cuatro y veinte, yo ya estaba levantada. Pero como le digo, uno acostumbra el cuerpo como uno quiere. Ajá. Ahora como siempre nos dicen, a las ocho o a las nueve. A las ocho o a las nueve. Ajá. Yo siento que me levanto a las seis, en dos horas yo siento que hago lo que tengo que hacer y ya. Cuando le dicen a las siete y media, la están desvelando. No. Qué gracia. Pero yo creo que la más madrugadora de todas nosotras que andamos aquí en el canal es mi tía Lucita. Sí. Ella ya se quedó acostumbrada. Ajá. Porque usted a qué hora se levanta? Pues fíjese que, yo cuando iba a trabajar, cuando trabajaba junto, casi la parte donde moría abajo. Que eran vecinas de trabajo. Yo me levantaba a las tres de la mañana. Porque les hacía desayuno y almuerzo a mis hijos para dejarles ya sus comideritas. Y ahí luego me bañaba porque le hacía una gran hollada de atol a mis niños. Porque a mis niños siempre les encantaba el atol con leche. Ajá. Le hacía una gran hollada de atol. Y a las cuatro y fichitas me bañaba. Para las cinco ya estábamos esperando el bus. Ya, ya. Ahora, normalmente, me levanto a las cinco en punto. Pero hay veces que digo, ay, me voy a levantar a las cuatro. A las cuatro me levanto. Ay. Pero no deja alarma o sí? No. Yo sin alarma. Vaya, mire, es lo que digo porque esa ya es costumbre. No, mira que el día que descansamos el día lunes digo yo, no, hoy sí, voy a huevoniar. Mañana me levanto, digo, como a las ocho me levantaba el día lunes digo yo. Y no, no puedo. A las cinco mañana, ay, a las cuatro se despierta ya. Digo, es que hago, que hago, me levanto o qué. Oficio tengo un montón de oficio que hacer. Digo, pero que hago, me levanto. Mejor no, digo. Yo también. Yo también. Esperando una hora más, dice. A las cinco. A las cinco. Oficio tengo mucho que hacer para que espere. No, no. No, no. Voy a seguir descansando, dice usted. No. Cuando me levanto así que voy a comprar el pan y está cayendo agua, logro regar las flores. Pero cuando uno está cayendo agua, vuelvo a acostar. Pero a qué hora se levanta usted? A las seis. A las seis. Cuando pasa el pan. Igual que la muere. La lija a veces no lo agarra en el primer viaje. En el segundo. Ella vive allí en la esquina y la mujer pasa dos o tres veces con el pan, en cambio. Dice que cuando pita la muchacha que pasa vendiendo el pan la bebe a ella. Es una alarma, es una alarma. Mejor se pone las almohadas aquí para los oyentes. Se pone tapones en las orejas. Sí, a veces a la primera. La primera vez que pasa el panadero me levanto, compro el pan y toda la cuestión. Ahí ya me quedo despierta de una vez. Pero cuando no logro comprar el pan, digo yo a la segunda vuelta donde oigo que viene pitando. Si no salgo por una puerta, salgo por la otra. La puerta es que tengo que lograr el pan. En cambio yo me levanto a las seis y media. Por lo menos cuando los quieren a las siete, me levanto más temprano como a las cinco. Cuando los quieren a las siete. Pero cuando los quieren a las ocho, por lo menos ahora me levanté a las seis y media. Me levanté a las seis y media. A las ocho y media no. Como dicen, horario de entrada sí a veces tenemos pero de salida no tenemos. Y a veces ni horario de entrada porque a veces lo dicen verdad. Por lo menos cuando vamos a salir lejos o tenemos compromiso a las siete. O a las ocho y media o a las ocho. Lo más tarde a las nueve. Por lo menos el día que fuimos de la Liz. ¿A qué hora nos fuimos? A las cinco. A las cinco. Yo a las cuatro me levanté. A las cuatro dejé la alarma a las cuatro me levanté. Igual que yo. Y aún así ni café pude hacer porque... Y regresamos a las seis y media. Porque Marvin le compró un café ahí en una gasolinera. Y resulta que no se acordaba que soñó y no tomó café. Pero me cayó bien. El café. Yo pensando en las mujeres dije, pobrecita, esas mujeres que no... Está bueno, tía Lucita. No, yo dándoles lástima a ustedes dije, pobrecita, esas mujeres que ya no madrugan. Dije yo, sí le tocó madrugar. Provecho, tía Lucita. No, fíjese. Fíjese que yo cuando es de madrugar, de madrugar. Ajá. Yo sí me levanto. Y fíjese que Luis me dice, ¿Quieres decir un ratito más, hombre? Que va a ser unos minutos más. Y le digo yo, no, me voy a levantar. Hay tercio y usted le digo que yo sea la hora que lo voy a levantar. Que lo voy a despertar a él. Y ya lo despierto y le digo yo, oye, ya está la hora. Hay que levantarse y hay que cambiarse y irse para el trabajo. Y ya él me dice, vaya, está bien, ya me voy a levantar. A veces lo levanto cinco minutos más porque como sé que siempre se queden a cama. Digo, los cinco minutos que tengo que hablarles, los cinco minutos más que me he atrasado en hablar. Así hace muchos niños, mire, él a veces, él nunca se queda a dormir toda la noche ahí. Porque como él le cuida, tiene que cuidar allá, no, que este, él llega ratito y él se va. A veces me dice, a veces el día domingo, me dice, hoy sí voy a amanecer aquí. Y le digo yo, bueno, voy a amanecer solo. Le digo yo, porque yo a las cinco, yo soy fuera de la cama allá. Le digo yo, porque yo no puedo pasarme ni un día. A veces un día mi mamá me dice, este, que yo, mi mamá preocupada porque me dice que ella nunca me ha visto a mí que yo. Cuando mi mamá se levanta, yo hace horas que me he levantado ya, ya he regado las plantas, he barrido alrededor. Y me dice, y dije que un día ella, ese día sí, mire, no sé qué había pasado ni entiendo, mire. Porque ese día como a las seis eran, mire, no me he levantado. Estaba despierta, pero no tenía nada antes de levantarme, mire. Dije que mi mamá, aflejida, ella, pues, mire, ¿qué le pasará? ¿Estará esta o no estará esta, mire? Porque esta nunca se levanta tarde y hoy, ya son las seis y no se levantaron, que dijo ella. Y el niño se levantaron al baño y de ahí, este, les preguntó, es que le dijo, bueno, ¿y tu mamá está dónde está? Es que le dijo, bien, ahí está, es que le dijo. Bueno, ya estoy conforme, es que le dijo ella, porque yo, yo pensé que yo salía de esa mujer porque no le he visto que se haya levantado. Lucy, a ratito me levanté yo. Y el día que llegó, paró el pan ahí, y ya se iba la Ingrid con el pan. Y la Lucy se iba corriendo, que hay veces que me dormía. Era como a las pasaditas. Las seis y media era. Me había dormido, pero, porque, este, o sea, ya me había levantado y yo he hecho todo lo que, y no que andaba, me habían llamado por allá, por el baño solar. Por allá andaba yo cuando oía el pan, pan y el pan, dije yo. Se me fue el pan, dijo mi tía Lucita. Se me fue el pan, dije yo. Y cuando yo llegué, ya, ah no, todavía estaba, ya había subido ella allá, pero después me dijo, se volvió a bajarla. Se volvió a bajar, deme el pan, le dije yo, ¿por qué? Y me dice, se durmió, me dijo, y si me dormí, le dije, y qué así, a mí me habían llamado por allá. Jamás no sabía que botando andaba usted. Pues sí, la había llamado el chéreo. Ay, no, mucha. No, la verdad es que los cuerpos se acostumbran a la hora. Se acostumbran al modo de que uno también acostumbre el cuerpo. Así es. Porque si uno no acostumbre el cuerpo, es como que usted se come cuatro tortillas, y ya después dice usted, ya no me voy a comer cuatro, sino que me voy a comer tres. Es mentira. A veces cuesta dejar de comer. Pero a veces por la salud de uno y por el bien de uno, es bueno mermar. Pero fíjese que a veces hay personas que dicen, voy a ir al gym, como coyotillo. Que jolundilla fue. Que jolundilla fue. Y ya en la noche venga y se venga a comer un gran plato de comida. De nada le sirve que haya ido al gimnasio, si va a venir y va a venir a comer. Pues yo digo que no es malo, sino que venir y comerse, digamos, una tortilla, o la mitad de una tortilla, o ensalada. Que es lo más saludable que le dicen a uno ahí en el gimnasio, la ensalada. Sí, porque yo conozco un niño que él decía, qué bonito el niño, bien gordito, bien gordito. Y él así fue creciendo, pero no, el niño tenía, le habían detectado la enfermedad de la obesidad del niño. Se veía bien bonito el niño, pero el niño estaba obeso. Y eso es malo. Entonces ellos dijeron que tenía que rebajar, porque tenía que rebajar, porque eso le iba a afectar el corazón. Pero imagínense, a veces ellos tienen la ansiedad de comer, de comer y comer, y que no se llenan. Y que tras de comer quieren más comida y quieren otra comida. Y la verdad, a veces las mamás le dan todo lo que ellos piensan, pero a veces... Le hacen un daño. Le hacen un daño a los hijos. Pero... No todas las mamás son así, sino que a veces... Porque a veces dicen, es que me da lástima no darle de comer. Pero a veces le están haciendo daño a los mismos hijos. Es verdad. ¿Nos vamos a dar un chapuzón o no? Bueno, yo sí. Aunque ya me metí al agua. Yo sí. Solo que me voy a comer un melón... No, un pedazo de melón. ¡Ja, ja! La mitad de aquí. Ya sabes, el melón de ellos es la mitad y ya no más. Sí. No me voy a comer lo que es un pedacito de melón y venimos en un próximo video aquí en Chambreando con las gruesas. Bendiciones. Bendiciones a todos.